Este es el hospital materno Ana Betancourt, una puerta por donde entran a la vida anualmente no menos de 6.000 camagüellanos. Si esa llegada al mundo tiene en la mayoría de los casos un decurso feliz, se debe en gran parte a la positiva labor del servicio de neonatología de la institución, el cual deviene imprescindible para que la misma reporte en los últimos tiempos una tasa de mortalidad infantil verdaderamente baja. Ya en los últimos 7 años hemos logrado estar siempre por debajo del propósito que es menos de 3. 3 por cada 1.000 nacidos vivos es una tasa respetable, no hay ningún país que tenga menos de 3. Nosotros en los últimos 7 años llevamos ya por debajo de 3 y en este año estamos en 2.6. Tal resultado está ahora en condiciones de mejorar debido a la reparación capital de que fueron objeto hace poco las cuatro salas pertenecientes al servicio de neonatología de la maternidad camagüellana. El servicio realmente estaba deteriorado desde el punto de vista de filtraciones. Las labores comenzaron en febrero y concluyeron a fines de julio como parte de la rehabilitación integral que recibe actualmente este centro hospitalario inaugurado en 1941. Tuvieron un benéfico impacto en los locales de terapia intensiva, cuidados progresivos 1 y 2 y el llamado piel a piel, en los que confluyó el esfuerzo de varias empresas e instituciones de la provincia. La restauración es una parte muy buena para trabajar aquí en el servicio, pero no solo con eso logramos la calidad del servicio aquí en la neonatología, también el deseo de trabajar este sentido humanista, la responsabilidad. El servicio de neonatología del Hospital Materno Ana Betancourt data de las décadas de los 80 del siglo anterior. Su colectivo de más de 60 trabajadores atiende a los infantes enfermos, prematuros o con bajo peso al nacer y hace del talento y el humanismo la mixtura idónea para que la vida siga encontrando en este lugar una puerta feliz. Orestes de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.